Tradicionalmente, el horror no es un género que depende de tantos trucos digitales. Adoptar un enfoque práctico a menudo no solo es más barato, sino más eficaz cuando se busca desconcertar al público. Además, este género rara vez disfruta de un gran presupuesto, especialmente si grandes estudios no están involucrados. Pero avances tecnológicos en los últimos años han hecho que efectos digitales sean más accesibles, al punto de que incluso las producciones de bajo presupuesto pueden aprovecharlos. Las pantallas verdes ahora están por todas partes en los sets de terror, y si eliminas todos los efectos especiales, lo que queda no da tanto miedo. Hollow Man El Hombre Sin Sombra de Paul Verhoeven estuvo lejos de recuperar su presupuesto de producción de 95 billones de dólares, y fue muy criticado, recibiendo solo un 27% en Rotten Tomatoes. Pero hasta los críticos más duros admitieron que los efectos especiales estuvieron muy bien. Verhoeven le dijo a DVD Talk, "...realmente intentamos conectar los efectos especiales con los actores. Buscamos esta coherencia para que la gente aceptara los efectos como parte de la escena del actor." Jerome Chen, supervisor de VFX en Sony Pictures Imageworks, le dijo a FX Guide, "...hicimos todo usando efectos de rotomation o rotomación a partir de la actuación de Kevin Bacon. Sin usar capturas de movimiento, solo miles de horas de trabajo." The Ring El gran éxito de Gore Verbinski, El Aro o La Llamada, comenzó a mediados de la década del 2000, la obsesión de Hollywood con el horror japonés. Naomi Watts interpreta a una periodista de Seattle que investiga una leyenda urbana sobre una cinta de video que mata a cualquiera que la vea en siete días. Y desde que su hijo ve esta cinta, ambos son perseguidos por Samara, quien se arrastra desde un pozo de agua y a través del televisor. Pero el aspecto de este fantasma vengativo fue el trabajo del maquillador de efectos especiales, Rick Baker. Él dijo, "...y creo que lo más oscuro de Samara, para mí, es saber lo que está debajo de ese cabello." Crimson Peak La forma del agua de Guillermo del Toro marcó el regreso del director en este estilo, cuyo romance gótico del 2015, La Cumbre Escarlata, fracasó en la taquilla. La Cumbre Escarlata se basó en lo que Chris McLean, supervisor de VFX, llamó híbridos prácticos, mezclando pantalla verde con construcciones reales. Vemos un ejemplo claro al final de la película cuando Edith tiene un momento de despedida con Thomas, y sus dedos atraviesan su rostro. The Conjuring 2 En el 2013, El Conjuro de James Wan fue la primera película que evolucionaría en un universo de películas compartidas que abarca la serie Annabelle, así como La Monja y El Hombre Torcido. El artista de efectos visuales David Ridlin trabajó en algunas tomas para la primera película de El Conjuro, presentando elementos cotidianos que probablemente no notaste que eran CGI, incluyendo la sábana más aterradora de la historia. El artista de VFX Didier Konnings fue contratado para encargarse de pequeños detalles en El Conjuro II de 2016, eliminando cámaras de seguridad y haciendo alteraciones en edificios para que se vean más antiguos. The Thing Una precuela del clásico de terror de John Carpenter de 1982 del mismo nombre, La Cosa de 2011 sigue a un grupo de científicos que descubren un alienígena vivo enterrado en lo profundo de un bloque de hielo antártico. El supervisor de VFX de la película, Jesper Kjolsrud, describió su proceso a Art of VFX diciendo, Cuando los dientes de la boca extraterrestre rascan la piel, vemos que los tentáculos le atraviesan mientras la cabeza de Juliet se ve forzada hacia su espalda. Asqueroso. Godzilla El director Gareth Edwards cayó en el radar de Hollywood con Monstruos. Este impresionante trabajo de bajo presupuesto del 2010 hizo que al año siguiente le ofrezcan hacer un reboot de Godzilla. Edwards estaba preocupado de que firmar para un éxito de Hollywood significaría que tendría que abandonar el control, pero la reacción del estudio a su primer tráiler lo tranquilizó. Le dijo a FX Guide, Simplemente intenté hacer algo que me erizaría la piel a mí mismo. Edwards utilizó MPC para hacer el tráiler y continuaron renderizando varios fragmentos en la película final, incluyendo a Godzilla creando estragos en la Bahía de San Francisco. El thriller de terror Infierno Azul pareció surgir de la nada en el 2016, convirtiéndose en Certified Fresh en Rotten Tomatoes. El depredador que persigue a Blake Lively a lo largo de la película fue creado por Bright Looking Pirates, un estudio sueco de efectos visuales que se especializa en tiburones. El supervisor Scott E. Anderson le dijo a FSR, La mayoría de los animales, incluso los tiburones, están diseñados para integrarse al medio ambiente. Nuestro trabajo es utilizar la visibilidad de forma selectiva, y satisfacer las necesidades de la película, y dirigir a la audiencia y a sus ojos cuando lo queramos o necesitemos. The Purge Election Year El veterano de efectos visuales James Hadden trabajó en innumerables franquicias de terror, pero ninguno ha sido tan oportuno como 12 horas para sobrevivir el año de la elección de 2016. Gracias a la compañía VFX Legion de Hadden, los espectadores experimentamos otra noche atemorizante en las calles sin ley de un sombrío futuro de Estados Unidos. Aunque para los actores involucrados, muchas de esas escenas fueron creadas en postproducción. Según Hattin, su prioridad en un proyecto como este era ofrecer una buena relación calidad-precio. Le dijo a Fright Find, Las películas de terror no tienen grandes presupuestos, por lo que la idea de tener CGI en tu película de terror es difícil porque no están financiados para eso. Hattin pasó a explicar que es su política personal asegurarse de que las tomas de los que sea responsable su empresa no parezcan baratas. Incluso si son baratas. Y agregó, Mi objetivo al hacer tomas de VFX Legion para el mundo es que no deberían tropezar con el corte. Prometheus Varios de los mejores estudios de VFX trabajaron en el regreso de Ridley Scott en el 2012 a esta película, lo que implicó mejorar digitalmente la actuación en el set de un actor disfrazado. El supervisor de efectos visuales de WIDA, Martin Hill, dijo, Por lo general, nos esforzamos por hacer que un personaje digital sea lo más anatómicamente correcto posible en términos de musculatura, articulación, grosor y flexibilidad de la grasa debajo de la piel. Tuvimos que esforzarnos para igualar a un actor con prótesis de silicona. Diseñar el aspecto de los ingenieros fue un trabajo que le correspondía al artista conceptual Neville Page. Le dijo a Wired que el director Scott se imaginó a los ingenieros como una mezcla entre estatuas conocidas y un músico legendario. Page dijo que Scott tenía metáforas inclusive para describir todo, diciéndole a Wired, Wired. Estaba mirando la referencia de la Statua de la Libertad, las esculturas de Michelangelo, específicamente David, y, oddlymente, Elvis Presley. World War Z Cuando habló de los logros de su equipo con Wired, el supervisor de efectos visuales de Guerra Mundial Z, Scott Farrar, explicó que su intención era romper con el molde tradicional de zombis con esta película. Ellos adoptaron un enfoque científico, considerando que un virus real de esta naturaleza haría que los humanos fuesen rápidos, crueles e inflacables. Un buen ejemplo es el momento épico cuando 8.500 zombis animados por computadoras se amontonan para romper las murallas de Israel. Farrar dijo, Lo más difícil de todo fue hacer que esas pilas se vean bien, sin que algo vaya mal. Siempre estás luchando con lo que se ve bien en una película y aún se siente real. Puedes mirar estas tomas todos los días y cuando estás por terminar, alguien detecta algo que está mal. Es como, ¿dónde está Waldo? Mientras el CGI jugó un papel masivo en dar vida a este mundo, el director de animación Andrew Jones favoreció una mezcla de gráficos por computadora y efectos prácticos. Contratando contorsionistas que imitaban el aspecto semi-poseído que buscaban. Krampus Para promover su trabajo en la película de terror de Navidad 2015, Krampus, el terror de la Navidad, Weida lanzó una entrevista simulada con el jefe pan de jengibre de la película, quien afirmó, En realidad, fue uno de los problemas más pequeños que Weida enfrentó en este proyecto, y lo manejaron de forma práctica por el bien de la nostalgia. El cofundador de Weida Workshop, Richard Taylor, dijo, Desde el angelito animatrónico que ataca a Toni Collette en el lático, hasta el aterrador Jack in the Box operando desde dentro por tres titiriteros, los secuaces de Krampus eran tan ingeniosos como desconcertantes. Nadie más que el mismo Anti-Klaus. El demonio fue interpretado por Luke Hawker, quien usó un traje hecho a medida, con zancos y extensiones de dedos prostéticos. Dijo, I Am Legend Esta adaptación interpretada por Will Smith de la novela de zombis Soy Leyenda, de Richard Madison, obtuvo buenas críticas y no decepcionó en la taquilla. Pero es sabido que el CGI fue muy malo. La película entró rápidamente en producción antes de que se completara el guión, y el cronograma se retrasó cuando los efectos prácticos que tenían en un principio las criaturas se veían terribles en cámara. La decisión fue tomada, y renderizaron a los muertos vivientes digitalmente. Pero no hubo tiempo suficiente para que parezcan realmente convincentes. El director Francis Lawrence le dijo a Den the Geek, Era mejor que hacer las versiones prácticas en ese momento, porque no funcionó. Pero necesitábamos seis meses más para que todos los efectos visuales se vean bien. Hubo algunos primeros planos que se veían impresionantes, pero de repente hay tomas que no se pudieron captar bien. Y lo arruina todo. Para mí, uno de los errores más grandes fueron los efectos visuales. El supervisor de VFX, Yannick Sears, le dijo a AWN que los animadores aún estaban rediseñando las criaturas durante la postproducción, tratando de que todo coincida con la naturaleza en constante evolución de la película. Deadly Honeymoon Incluso si te consideras un verdadero fan del horror, es probable que nunca hayas oído de Luna de Miel mortal. Esta película de TV de bajo presupuesto del 2010 hubiera pasado totalmente desapercibida si no estuviera basada en hechos reales que tuvieron lugar sólo cinco años antes. Una historia que acaparó los titulares de las noticias. En el 2005, el recién casado George Smith y su novia Jennifer zarparon en un crucero para su luna de miel. Aunque sólo uno de ellos sobreviviría, el novio simplemente desapareció una noche, un misterio que nunca se resolvió. Lifetime adaptó la historia a una función de televisión, cambiando los nombres y creando su propia explicación. Contrataron a Summer Glau para la esposa convertida, en viuda, Lindsay, lo que fue un sueño hecho realidad, según la actriz. Ella explicó a Mai San Antonio, He querido hacer una película en Lifetime desde que era una niña. Es una muy buena manera de obtener papeles dramáticos desafiantes. Su fe en la red fue recompensada cuando contrataron a un equipo experimentado de VFX para convertir el set en mar abierto. Gracias por ver este video. Haz click en el logo de Looper para suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además, fíjate en todo el contenido increíble que sabemos que te va a encantar.